Hello, amigos del otro lado del charco, ¿cómo está? ¿Cómo está su vida? Muy bien, un poquito enferma, pero aquí dándole, dándole duro. Muy bien, como las machas, así me gusta, así me gusta. Viniendo a reportar las mejores noticias futboleras, ¿verdad? Así es, así es. Y vamos a empezar con la liga italiana, o la de los buenos vinos, porque ahora sí no me voy a equivocar. Entre más añejos, más buenos. Ahora sí lo puedo decir bien. Así es, así debe de ser. Qué bueno que lo practicaste mucho, ¿qué pasó? Y bueno, yo les voy a empezar a platicar con un partido muy bueno, bueno, muy bueno. Sí, bueno, estuvo bueno. Fue el Palermo contra el Sassuolo, y gana el Palermo con dos goles a uno. De parte del Palermo fueron goles de hijo. Luca, Luca, no, no es Lucas, no, Luca, Luca Rigoni, y Andrea Velotti, Velotti. Él iba a decir Velotti, pero no, es Velotti, perdón, Andrea Velotti. Muy bien. Y bueno, en parte del Sassuolo fue el único gol, fue de Pavoletti. Hubo dos expulsiones gachos, porque pues qué mala onda que saquen a sus jugadoras, pero fue de parte del Consigli y Paulo Cannavaro. Muy bien. Paulo. Cannavaro. Cannavaro, ese Paulito. Otro encuentro es el de la Lazio contra el Atalanta, quedando tres pepinazos a cero, nada más. Favor, la Lazio. Con goles, hubo un doblete de Stefano Mauri, y el tercer golecito fue de Senad Luch. La verdad, exactamente, a razón, lo dejaron ahora sí que en cero, ya ni para el gol del honor, de la Atalanta. Pero pues de nuevo, así es, así es esto del fútbol. Y así quedó, ya verdad, así quedó esta liga, la serie A, o sea, la liga italiana de los buenos días, como dice Gava, y o sea, así queda. Así es. Y en la mejor liga de todo el mundo, o sea, la liga premier, jugó el Wets Burmish contra el Aston Villa, y el Wets Burmish ganó 1 a 0 con un gol de Gardner, ya casi al final del partido. La verdad, muy mal por los de Aston Villa, porque sufrió una expulsión de parte de Richardson. Otro encuentro es el del Burnley contra el Southampton, quedando un pepinazo a cero, favor del Burnley, con gol de Ashley Burns, y este, el señor Tadic falló un penalti. Y ahí pudo haber, o sea, pudo haber quedado 1 a 1, incluso tal vez dar la vuelta, pero no, no. Gracias a este. Muy mal por Tadic. El siguiente partido fue el del Crystal Palace contra el Stock City, y aquí se dividieron puntos, porque quedaron 1 a 1, con goles de parte del Crystal Palace de James McArthur, y del Stock City de este larguirucho Peter Crouch, ex Liverpool, que nada más fue su época dorada cuando fue en el Liverpool, y luego ya, ya va, de cada uno. Otro encuentro es el del Chelsea contra el Hall City, quedando 2 a 0, como era de esperarse, el Chelsea, con goles de Hazard y de este guapetón Diego Costa, y hubo una expulsión, se la aplicaron al Hall City, a Tom Huddleston. Aquí hay algo curioso que comentar en este partido, Mourinho y el entrenador de Hall City, que no sé quién sea, se la pasaron todo el partido platicando, o sea, en vez de estar viendo, como el área es conjunta, estaban ahí platicando. Bueno, está padre. Pero o sea, sí tienen una historia, pero no es para que todo el partido, porque así, todo el partido, ni siquiera sentaron, estaban ahí platicando, se les pidieron platicando. Se tenían que poner al corriente, a lo mejor no se veían hace mucho, y oye, están anticrísticas, no sé qué, fue algo muy curioso, la verdad, estarlos viendo todo el partido, en vez de estar dirigiendo a su equipo, vas perdiendo, vas ganando, lo que sea, pero no. Bueno, sobre todo el otro esperado, porque pues como sea Mourinho, pues ya lo tenía ganado, ¿no? El día no le importaba. Mourinho desde que empieza un partido lo tiene ganado, pero bueno. Vamos al siguiente partido, porque jugó el Leicester contra el poderoso Manchester City, que se quedó sin el Kun Agüero, de dos meses a tres meses, dicen, con gol de Manchester City, de Lampard, ganó este ex-Chelsea, otra vez hablando de Chelsea, la verdad, muy bien que Lampard, según decían que iba a regresar en enero a la MLS, pues ya les dijo que no, que prefiere quedarse en la liga inglesa, pues sí, de jugar en Estados Unidos con los gringos, yo no subí, a estar jugando en Inglaterra, pues la verdad, me quedé en Inglaterra. Ahí sí tienes toda la razón. Otro encuentro es el del Sunderland contra el United, ese, ese mero, con el West Ham United, ahí también dividieron puntos, porque quedaron uno a uno, por parte del Sunderland, el gol fue de Jordi Gómez, y fue de penalti, y por parte del West Ham United, fue de Stuart Downey. Yo digo lo que tengo que decir, en el momento que lo tengo que decir. Es también un ex-liber, porque dejamos ahí olvidado a Stuart Downey. Ah, eso no era importante. Y ya por último, en el partidazo de la jornada, porque jugó el Arsenal, ahí en el Emirates Stadium, contra el Newcastle, y quedó el Arsenal 4-1, la verdad, le pasó por encima, con goles de Giroux, que metió un doblete, y de Cazorla, también este chaparrito español, que también juega, como no tiene ni idea, también metió un doblete, uno fue de penal, y lo tiró al estilo panenca, así nomás la campanilla, así, humillando al portero, y de parte del Newcastle, fue de a Josep Pérez, que es lo único bueno que tiene el Newcastle, ni Cissé, ni piernas locas también, que tiene unas patas bien largas, y parece que se va a romper, cuando va a corena, la verdad, es algo raro. Tiene buena pierna, tiene buena pierna. No, ¿cuál es su pali? Lo han aguantado. Tiene buena pierna. Exacto, eso sí, eso sí, tienes razón, y la verdad, la Oceano ya se metió como una seguidilla, de ganar partidos, de estar remontando, y ojalá, y ya no creo que llegue al campeonato, porque el Chelsea de Plano, con Super Special One, va que vuela, pero lo importante va a ser el día de mañana, porque se viene el Super Clásico de Inglaterra, ni Real Madrid, Barça, no, Liverpool contra, Mimanyu, venga. Ella apuesta ahí, y luego mañana como la derroto, no importa que viene Liverpool, no le gana a nadie, le va a ganar en Manchester, y le va a doyar más acá. Yo nada más dejo que hable, habla, habla, hechos papaloi, hechos, y por eso, calladita, me veo más. Ya veremos mañana, y esto es todo de parte de la mejor liga de todo el mundo, la liga previa. So, 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 so. y ahora vámonos con la mejor liga del mundo mundial, o sea, la Bundesliga, claro que sí, como no con muchos, ¿verdad? Sí, así es. Por decirle, el encuentro entre Asburgo contra mi queridísimo Bayer Munich, o sea, el que va arrasando en la liga, quedando cuatro pepinazos, nada más a cero, se fue en cero al Asburgo. Qué fuerte. Cómo era de esperarse, cómo era de esperarse, ¿verdad? Los golecitos fueron del Benatia, fueron de Benatia, fue el primer golecito, este, el segundo fue de Robben, como era de esperarse, con la rapidez que sabemos que maneja, este peloncito, pues obviamente no se puede quedar, sin ser autor de un golecito. Y Lewandowski fue el tercero, el autor del tercer gol, y Robben nuevamente aparece, con un cuarto gol, ¿no? Para humillarlos todavía más, todavía aún más. Pero bueno, todos estos goles, fueron en el segundo tiempo, o sea, les dieron un chance en el primer tiempecito, es que se emocionaron, pero en el segundo dijeron, no, ya, bueno, los vamos a desilusionar, ¿no? Les vamos a mostrar lo que realmente somos. Como debe de ser, porque si no dieron chance ni nada, pues de modos. Por cierto, por cierto, un beso Pep, un beso Xavi. Ay, qué chulado de mí. Pero bueno, les dejo un ratito, que ahí, Charamanda, besos, y les voy a platicar sobre el, el encuentro como contra el main, si, contra el, contra el Stuttgart, ¿vieron? ¿vieron? Sí, quedaron empatados con un gol cada quien, de parte del main fue de Johannes, y del Stuttgart, de Stuttgart, perdón, es Kostik, y ya, así lo dejamos. Muy bien, otro encuentro que hay que comentar, es el del Gertabert, contra el Borussia Dortmund, que, ¿cuánto quedaron? 1 a 0, favor, el Gertabert. No, pobreza. ¿Cómo disfruto dar estas noticias? ¿Verdad, Antoine? O sea, tu Borussia Dortmund en la liga, es un papanatas, o sea, no hace nada. Campeón de la Champions. Nada, eso dices, pero en la misma liga puede, por Dios, que lo demuestre, que lo demuestre. Pero bueno, el autor del gol, fue Julian Schieber, ¿no? Y pues, ¿cómo ya lo comenté? El Borussia Dortmund, se quedó en ceros, mi pareja. Bueno, ya para que cambiemos el tema, y no sufra Antoine, se enfrentó el Schalke, contra la Colonia, también, de parte de Colonia, gana con dos goles a uno, de parte de Schalke, que fue Sein, el único gol, Sein. ¿Quién es Sein? No, Sein. Y de parte de Colonia, pues fue de Juha, y de Le Mans, un gol que da aquí. Y así quedó. Muy bien. Otro encuentro, bastante interesante, porque hubo, buena cantidad de goles, fue el del Werder Bremen, contra el Hannover, quedando empatados, a tres señores, nada más, quedando empatados, con tres goles. Este, por parte del Werder Bremen, los goles fueron de Junusovic, ajá, el otro fue de Melvin Lorenzen, y de David Schalke, y por parte del Hannover, fue de Stindl, de José Lu, y de Hiroshi, 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 a ver si lo dejamos, porque a veces está pedido. Y así se llama, Hiroshi, Hiroshi, déjame lo hacer. Y por último, se enfrentó el Fred Burko, Fred Burko, contra el Hamburko, quedando así, ceros, de ceros, literal. O sea, no, no, tengo que comentar nada más, que hubo una expulsación, de parte de... No. Ah, no. Un penalti. Ay, perdón. Falló un penalti. Sí, perdón. Me van a volver los de Hamburgo, pero perdón, fue un penalti fallado, ajá, de parte de Daniela. Muy bien. Y así quedó. No me van a notar. Igual la cagó, ¿no? Pero fue... No, 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 tú. Igual la liga. También. Pero bueno, sí. Pero fue un penalti fallado, yo me refería. Pero bueno, esto es todo por parte de la Bundesliga. Y ahora vamos a la Liga de Francia, o sea, la Ligue 1, porque se enfrentó el Montpellier contra el Lens, y en un partidazo, la verdad, ahora sí no hay que atacar a la liga francesa, siempre decimos que es la froncita, pues la verdad... ¿Dicimos? Tú dices. No, Gaba dice, ¿no? Ya viste, ya vieron. Y no te acuerdas, no te acuerdas, no te acuerdas, La verdad, hoy hubo más goles que en todas las demás ligas, porque nada más en este partido quedaron 3 a 3 con goles de parte del Montpellier de Sansón, de Lucas Barrios y de Munir, ese que se asemeja al del Barça, pero no es el del Barça, y de parte del Lens, de Validia, de Guillaume y de Tazgat, la verdad fue un partidazo donde metía un gol el otro, se dio un vuelta, un voltereta, y al final quedaron empates, y yo creo que era lo mejor para los dos. Muy bien, según él. Bueno, y luego se enfrenta el Nans contra el Bordeaux, perdón, discúlpenme mi barata mágica, que queda el Nans 2 a 1, muy bien, no sé qué tan bien, estuvo bien, pero bueno, pero bueno, de parte del Nans fue de parte de Beretet, de Beretut, ay, es que sus nombres, y el otro es Asperchuk, que esto fue un autogol, por cierto, que feo, pero espérenme, porque de parte del Bordeaux, del Bordeaux, Hansen, otro autogol, empataron entre autogoles, estuvo mal para los dos equipos, que han emitido autogoles, es lo peor, el siguiente fue el de Lorien, contra el Mets, y el Lorien ganó 3 a 1, con goles de Angeu, este, que llevó a jugar la Copa Africana, de Guerreiro, Rafa Guerreiro, que yo creo que, Gaba, la hora de recordar mucho, porque le metió un gol a su Argentina, y de Yanot, que fue el tercero, y de parte del Mets, descontó Jenny Bakoto, puro, puro africano, que la verdad, en enero, todos van a estar sufriendo, por todos los goles, han sido, la mayoría de africanos, que se van a tener que ir a jugar su Copa, que bueno, que bueno, y entonces, por último, es el último, no sé, pero, de mi parte, será el último, se enfrenta el Bastia, contra el Renz, quedando dos goles a cero, de parte del Bastia, con los goles de, Budelbux, Budelbux, eh, perdón, y luego, Cajuzac, eh, y de parte del Renz, hubo una expulsación, de Fulutichet, era muy mal, por el Renz, que tenía ya una seguidía, de no perder, y ahorita volvió a perder, y el siguiente partido, donde, seis goles, luego cuatro, pues ahora hubo cinco, porque jugó el Renz, contra el Evian, y en un partidoso, también quedaron, tres a dos, de parte del Renz, de Diego, que metió un doblete, la da muy bien por ese jugador, de Mandy, que fue el tercero, que le dio los tres puntos, y de parte del Evian, su crack, su goleador, el único que existe en el Evian, y que ya suena para muchísimos equipos, Dani Guaz, y de Kumba Kumbé, que fue el que metió el segundo gol, pero para, lo malo de él, es que luego, como a los diez minutos, la expulsaron, y ya no alcanzó a remontar el Evian. O sea que, de plano, no hubo nada así, fuerte. No, la verdad, no, pero pues muy mal por el Evian, y eso es todo de parte, de la Liga de Francia. Este, bueno ya por último, ah no, no por último, pero para la última de las ligas, y no menos importante, vamos con la Liga Española. Yo pensé que era una estrella, Messi. Yo soy Daniel Neymar. Pero tiene el suyo, Cristiano Ronaldo. Bueno, Luis Enrique. No. No, ni un momento. Kameni. Este, también. Bueno, yo empecé muy bien. Estoy bien. ¡Corchoa! La banca. Porque es un chicharito. Porque está con el tiempo en la banca. Otra banca. ¡Raúl Jiménez! Bueno, chicos, ya tengo hambre, entonces vamos a empezar con todo. ¿Y Rarú, tú tienes hambre? Eso déjamelo a mí. Pero tú, eso sí es un milagro, entonces sí apuremos. Apuremos, o sea, huevo. Entonces, afrontó el Córdoba contra Levante, ¿y qué creen? Que no hay goles. No se quedan en ceros. En ceros, y así que, sigue la idea. Otro encuentro también bien buenazo, con una feria de goles, es el del Getafe contra mi poderosísimo Barça, que esta vez quedó en ceros. Esta vez sí me decepcionó mucho el Barça, porque ya ahora está más difícil que se pueda alcanzar al Real Madrid, con la victoria que tuvo ayer el Real Madrid. ¡A la Madrid! Ya, callate. ¡A la Madrid! Está a cuatro puntos. ¡A la Madrid! Ahora está a cuatro, y si mañana gana el Atlético, ya va a mandar hasta el tercer lugar. Luis Enrique, ponte las pilas. Messi, ponte las pilas. Luis Suárez, ponte a morder, ya te enseñé. Ya lo dejé doble. Bueno, y el próximo, de mi parte, el último es, el Malaga contra el Celta Baby. Malaga, tía. Malaga, tía está bien, pero Malaga, tía. Y menos Malaga, tuvo un gol, a cero, de parte de Samu. Muy bien. Samu, y ya. Samu Mapú. ¡Ah, eso! Bueno, para cerrar con esta liga, es el encuentro y todo el Valencia, y el Rayo Vallecano. Aquí sí hubo un poquito más golecitos, porque quedaron tres a cero, favor el Valencia, con dos goles, un doblete de, Fergouli, así es, Fergouli. 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 Muy bien. Y otro, el tercer gol, fue de Pablo Prati. Y hubo una expulsión, igual, se la aplicaron al Valencia, dejaron nada más diez hombres en la cancha, a André Gómez. Y bueno, pues realmente, no hubo como nada muy así, relevante que comentar. Ya vimos que, es la liga donde quedan en ceros, ¿no? En esta ocasión. Ya les dije que se pongan las pilas, y que se pongan a morder. Pero bueno, esto es todo, por parte de la Lila Española. Pero seguimos con más, ¿eh? Y bueno, yo por último, en el Mundial de Clubes, porque todavía existe el Mundial de Clubes, hola. Pues en los cuartos de final, jugó el Steffi, contra el Oakland City, uno es de Argelia, el otro es de Nueva Zelanda, que como lo comenté el miércoles, son barrenderos, son navaplatos, son granjeros, son lo que tú quieras. Ganan. Son semiprofesionales, y le ganan a los profesionales que cobran dinero, y... Que dedican solo eso. Exacto, y los otros ni se dedican, eso es como un juego, y nada más. Ganó el Oakland City, uno a cero, con un gol de John Irving, y con el sentencio, la verdad también hay comentar que el estadio, es una posilga de estadio, según, de cinco estrellas, según, desde yo vio, se inundó como no tienen ni idea, parece que estaban jugando, no sé, waterpodo, la verdad muy mal. Y el siguiente, fue el del Cruz Azul, Cruz Azul, de la Liga Mediocre, y aparte X, contra el Western Sydney, que es de Australia, el campeón de la Liga de Asia, contra el campeón, de la Super Conca Champions, que también la seguimos, aunque le tire, la seguimos todavía, no se preocupen, porque el Cruz Azul ganó, 3 a 1, ni porque yo puse ahí 1 a 1, no, 3 a 1 ganó, con goles de torrado, que fueron dos de penal, que la verdad, nada más porque la ayudó, en la Cruz Azul pasó, uno de Pavone, y de parte del Western Sydney, fue uno de la, de la rachía, que fue un golazo, ahí lo van a poder ver, fue un golazo, los de Cruz Azul, se sentían en su casa, porque cada vez, que juegan de Cruz Azul, ahí en el Western Sydney Azul, juegan inundado, pues así estaban jugando, la verdad, ellos, para ellos era algo normal, para los otros, era algo complicado, como pesa en el agua, exacto, estaban jugando así, la verdad, ni siquiera podían rodar la pelota, se quedaban los charcos, se pateaban, se quedaba ahí, ya estaban nadando, todos estaban empapados, la verdad, Cruz Azul, tuvo un milagro, yo creo que le rezó a alguien, para que pasara, porque ya estaban en el minuto 90, iba perdiendo 1 a 0, Torrado lo concretó, ya después de los tiempos, porque se fue de tiempo, media hora más, ahí fue cuando se tenció, este Cruz Azul, y ahora vamos a ver, porque se va a enfrentar, a mi poderosa la Madrid, el miércoles, a la banda humillada, por esto Cruz Azul, yo no sé a qué va, si el Real Madrid, le va a meter como unos 10, no importa que esté en el agua, ni en el Waterpola, aún así, también puede jugar el Real Madrid, y ya. Ya le pasó con emoción, como niño con juguete nuevo, ya te luciste, ya, ya acabé de hablar, del Discomunal de Cruz, que yo creo que nunca en la vida, lo vuelven a hacer en Marruecos, y ahí un saludo, a la gente que me decía, que Marruecos está en Europa, y luego les volví a preguntar, y me decían que estaba en Asia, hay que ver el mapa, una vez, porque es en África, aunque no lo crean, es en África, es que un saludo a todos, porque me dijeron varios. Ay, sí, yo no sabía, es que me dijeron, me pusiste a Google, a que todo lo sabe, a buscar, como fregados, ¿no? Claro que sí, es algo biológico, no. Este es más burro que usted, así que enviado el canal, pero bueno. No para nada, pero bueno, ya, despídense. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya terminaste de hablar, de alabar a tu Real Madrid, de lamerle... Siempre sale el Real Madrid. Lamerle las suerdas, los zapatos, ¿ya? Bueno, pues dicho esto, y terminando por terminado el programa, les mandamos un beso, tot, 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 enorme. Les mando un abrazo, que abrace, escribanse, por favor, denle like, y... Compartan. Aquí están nuestras redes sociales, por ahí. Aquí van a aparecer, aquí van a aparecer, aquí van a aparecer. Pues ya, esto, cuídense. Bye. ¿Te quieres enterar del día a día del deporte más hermoso del mundo? Debajo de esta flecha, se encuentra el botón para suscribirte totalmente gratis. Y listo, pon a rodar el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!